Mauro Vieira subrayó que muchos países de todas las regiones han mostrado preocupación por el conflicto en Palestina, destacando los riesgos de que se extienda a las naciones vecinas. Vieira aseguró que también hubo unanimidad sobre las prioridades fijadas por Brasil para la presidencia del G20, especialmente sobre acciones concretas para combatir la desigualdad y el hambre. También se coincidió en que las principales instituciones multilaterales, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras, necesitan reformas para adaptarse a los desafíos del mundo actual. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, a la que asistieron 45 delegaciones de países miembros, invitados y organizaciones internacionales, es el encuentro más importante de la ruta diplomática del Grupo de las Mayores Economías del Mundo, previo a la cumbre que reunirá a los jefes de Estado y que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad brasileña. FGTN en español.